¿Para ti fue exagerado el beso que Andrés Manuel López Obrador le dio a la diputada Julieta Ramírez? Julieta Andrea Ramírez Padilla, militante de Morena, causó controversia junto al presidente de la República tras captarse el fin de semana como este en su gira por Baja California le plantó un beso a la diputada de Mexicali. En una visita reciente a Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador se suscitó en un momento inesperado por los presentes, ya que mientras caminaba le sonrió a una mujer. Luego de que ésta le mostrara su admiración, el presidente de México le respondió abrazándola y plantándole un beso que causó revuelo en las redes sociales. Algunos cibernautas que ya han emitido su opinión al respecto piensan que el beso que AMLO le propinó a la después identificada como la diputada morenista Julieta Ramírez fue sin consentimiento. La opinión pública se divide en que, aun cuando fuera con consentimiento, parece un beso con otras intenciones. Opinaron varios en la red social X, antes conocida como Twitter. Cabe destacar que aunque la diputada no mostró molestia ante el acto, sino que por el contrario respondió con una sonrisa y posó para una fotografía junto al mandatario, para muchos espectadores causó asombro. Si bien muchos opinan que los hechos deben girar en torno al respeto de los límites personales y las normas sociales, hay otros que interpretaron la respuesta positiva de la diputada con otros ojos. Algunos de los comentarios rezan así. Ya conocimos a la próxima secretaria de Gobernación, próximamente gobernadora, lo que nos faltaba, un beso en la boca sin su consentimiento y la investidura presidencial que fueron algunas de las opiniones que se vertieron al ver dicho video.